Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Si es la primera vez que entras aquí, que sepáis que yo soy Patricia Caviedes de Kosukas Kukas Scrapbooking Y en el vídeo de hoy os muestro un trabajo que he realizado con la colección de papeles digitales de Nuria Scrapantips La colección gatitos ¿Veis? Es un álbum que mide aproximadamente 1 a 5 Ahora os digo las medidas para que os hagáis a la idea Y es un álbum como veis dedicado a un gato Mide... es un poco más grande, mide 17,5 por 22 centímetros De acuerdo es un álbum que va a formar parte de un conjunto con otro álbum y una cajita archivadora así para guardar los dos De momento he hecho este Y como veis al ir metido dentro de una cajita así, 1 y 2 Pues le he hecho una portada sin volumen porque si no se me iba a estropear Este gatito le he tuneado para que se parezca al mío más Le he puesto su nombre, que era Des En el lomo simplemente lo he dejado así No he querido decorarlo mucho Y la parte de atrás lisita Y ahora os voy a enseñar, es un álbum muy sencillo Y ya os adelanto que en el próximo vídeo os subo el tutorial para las que estéis interesadas en ver como lo he hecho o en hacer el vuestro Lo he decorado con sellitos, este es de Mintopia, lo más bonito de mi casa Y nada, pues ya os digo que lleva unas estructuras muy muy sencillitas Pues esto se abre así Y empiezan a aparecer las fotos de mi querido Des Decoración así minimalista Todas las páginas están montadas sobre cartulinas de 250 gramos Le dan mucha rigidez y consistencia Y he utilizado la colección de gatitos Ya os digo, de Nuria Scrap and Tips Os dejo por aquí el enlace a su página web por si queréis adquirirlos Y por lo que decía, he usado una colección de gatitos Una colección de los básicos que coordinan a juego de gatitos Y los die cuts En pan completo Bueno, pues esto lo suelto también La cuerda Y se abre así Y sale mi gatito, ¿veis? Aquí Para decorar pues los propios recortables También he escogido de Mintopia De la colección bonita, creo que era Algún day cut que me venía bien Como este que pone aquí, así soy yo En fin Este papel es de los básicos Bueno Que todo esto os lo enseñaré detalladamente En el tutorial Bueno Un momento le voy a hacer un nudito Ya la haré Bueno Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer el lacito ¿Veis? Aquí he pegado la foto en relieve Porque me encanta esta foto Yo lo que quería era resaltar el momento Decorado con sellitos Esta de aquí Se abre hacia arriba Tiene más fotografía ¿Veis? Es el primer gatito que tuve Vivió ocho años Y era una cosa súper bonita Súper buena Un amor de gato Aquí le he puesto otro sello Y veis, pues nada Etiquetita para escribir Que todavía no he escrito nada Y foto, foto Otras dos páginas Veis así Esta Tiene esto que se abre así Y he escrito unas palabritas Queda así ¿Veis? A veces no hace falta hacer muchísimas solapas Para hacer un álbum Pues bonito Resultón, elegante Otra foto grande Esta sí que es solapa hacia arriba ¿Veis? Aquí Una cascada Una cascada ¡Uy! Anda que no ha llovido Desde entonces Bueno Esto se abre Y aquí simplemente He dejado la tarjetilla Por si queríamos poner alguna cosilla He hecho un bolsillito Con Estos gatitos Y ya la última página Pues abrimos también de aquí Le he puesto muchos cierres así que en cuerdita Abro esta solapa Que simplemente es decorativa Y abro esta Y mirad Que combinación más bonita Y nada más Pues nada Que este es el álbum Que le he hecho a mi des Haré otro No sé cuándo No os puedo decir fecha Pero os lo enseñaré La encuadernación Es de espina De espina doble Pero no He dejado solo un medio centímetro En fin Pero todos estos detalles Si queréis Los podéis ver En el tutorial Que os voy a subir En un par de días Calculo yo Así que Nada Espero que os haya gustado Y que besucos Cucos Para todas Y todos Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo No olvides suscribirte Si no te has suscrito Suscríbete Que es gratis Y así me ayudas a mi A crecer en Youtube Dale a la campanita Si no quieres perderte ningún vídeo Y que Youtube te avise Y por supuesto Y lo más importante Dale like a este vídeo Deditos arriba Y compártelo Para que llegue A más gente Ahora si que si Nos vemos En el tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!